Pues vinimos a darnos una vuelta a las oficinas o los headquarters de Google en Mountain View y justamente estamos a punto de entrar a las oficinas aquí puedes ver por ejemplo que las áreas son muy verdes aquí estamos todos los periodistas, bueno unos de Latinoamérica y unos europeos que vinimos a conocer las instalaciones no nos van a dejar grabar adentro ni podemos tomar fotos por cuestiones de privacidad pero podemos ver las famosas bicicletas de las que siempre se habla con las que se transportan y mejor no los grabo porque van a pensar que no sé, qué tal que se friquean y allá está otra zona de bicicletas este lugar es bastante grande pero bueno veamos qué tal nos va en nuestro recorrido y a ver qué puedo sacar para que ustedes conozcan las oficinas de Google en Mountain View y este es mi gafete para entrar a las oficinas de Google una vez que cruzas la puerta de invitados esto es lo que pasa en el edificio 43 de Google donde se empezó a desarrollar todo lo de, bueno es el edificio de los buscadores le llamaban The Search Building y puedes ver que hay muchas áreas por ejemplo esto que ves acá es un área de descanso donde está una televisión, una sala para que sean recreativos los Googlers o los empleos que trabajan aquí la idea o la filosofía de Larry y de Sergey cuando lanzaron Google es que la gente pues tiene más creatividad si está menos restringida a los horarios que probablemente muchos de ustedes conocen como entrar a trabajar de 8 a 7 de la noche o con una hora de comida y demás la idea de ellos es que aunque salieran a la venta iban a seguir siendo libres en ese aspecto entonces para ellos la creatividad es muy importante y que los empleados estén contentos lo que estás viendo aquí es un edificio es un pizarrón donde publican, bueno escriben las ideas cualquiera puede llegar y escribir las ideas que se le ocurran y de este lado tenemos como una especie de futbolito pues para, no, qué futbolito ni qué nada, es béisbol no, es más, no es béisbol, ¿qué es esto? ay, ¿cómo se llamaba el juego? soft, me parece que es softball ustedes disculpen mi parte deportiva ese sí no es mi área fuerte lo que estamos viendo en este momento es una galería que se llama All the President Meng Meng es una persona que trabaja aquí en Google que justamente está muy enfocado en todo lo que es la salud mental incluso tiene un libro que es Search Inside Yourself y este pizarrón muestra todas las fotos de él que es la persona que estás viendo ahí con todas las personas que han venido aquí a Google más vamos a acercarnos me parece que el de acá es Barack Obama bueno, el de la izquierda es Barack Obama y el de la derecha obviamente es el Dalai Lama así que Bill Clinton podemos ver esto Sergio y Larry podríamos decir que es el pizarrón de la felicidad esto es lo que yo llamo una muy bonita recepción de espera o una sala de espera puedes ver que hay refrescos, bebidas refrescantes por si te cansaste de esperar la recepción pues se ve divertida tiene lava lamps aquí todos estamos esperando registrarnos en estas maquinitas bueno, es una computadora donde llegas pones tu nombre, que haces aquí obviamente el área de reciclaje de colores y bueno, atrás allí a lo lejos pueden ver esas sombrillas es como un área de estar pues para reposar donde hay mesas donde puedes comer tener lunch y a ver si vamos al área que está del otro lado donde acabo de ver unas canchas de voleibol y había gente jugando supongo que es en su tiempo libre o debe de tener Google una política de hora de hacer deporte y seguro por eso están por allá es más, vamos a salir por allá me voy a salir en lo que todo se en lo que todo se registra me voy a salir y miren ¿qué tal? ¿quién tiene esto en su oficina? alguien dígame aparte de Google esa cancha que ves ahí de voleibol es para que voleibol de playa además para que la gente se relaje ponga sus pies en la arena y se eche un partidito express o no aquí en las instalaciones de Google y ahora estamos en el edificio de Android donde trabajan todos los desarrolladores y puedes ver que están en unas grandes estatuas con las figuras de los sistemas operativos y todas las versiones por ejemplo aquí está Cupcake la famosa galleta Gingerbread tenemos por allá atrás a Honeycomb Jellybean y bueno es un edificio bastante peculiar y por qué no tener unas maquinitas arcade de este lado está la cafetería Jocs Joscas ¿qué tal? aquí dice algo así como que la presencia de los perros en Google ha sido única y para algunos es una situación muy importante o sea aquí pueden entrar los perros por lo que entendí lo que estás viendo acá es una estación de cocina o una kitchen station y hay muchas de estas en todo el lugar la idea es que la gente venga se relaje una vez más la creatividad es lo que más les importa a la gente de Google y que sus empleados estén contentos entonces tienen pues salas de espera tienen alimentos que pueden agarrar gratuitamente donde está toda la área de prensa que estás viendo ahí hay un pizarrón y una mesa de billar obvio para que jueguen y el pizarrón es donde ponen mensajes pues para que la gente esté más consciente de la alimentación de los proyectos que hay podemos ver que luego muchos nos fijamos de que la comida estadounidense es muy chatarra y muy grasosa aquí tienen fresas y frutas frescas ya estamos en el primer piso de las oficinas de Google y este es un modelo de los que se usaron en el proyecto X-Price como sabes a la gente bueno a los fundadores de Google les interesa mucho el tema del espacio por eso tienen aquí instalado este prototipo estamos como en el jardín de las esculturas este es un android puede ser un android subacuático se llama un técnico oceanográfico hecho por Víctor en el 2004 en honor a obvio como no se me ocurrió Jack Gusteau y aunque no lo crean también hay una lavandería porque si no quieres llevar tu ropa a la pintorería puedes hacerlo tú mismo traer aquí tu ropa lavarla por supuesto doblarla vamos secarla lavarla y doblarla son una de las cosas que puedes hacer aquí en el Google Plex y bueno la idea es que convivas que convivas con la gente que conozcas gente nueva el lugar está enorme entonces una de las cosas es justo el que tengas apertura para convivir y conocer a otra gente con la que trabajas y a veces ni cuenta te das están en el mismo lugar porque tener que ir al correo de tu casa cuando te puede llegar toda tu información aquí aquí puedes recibir tus cuentas tus deudas tus pagos por hacer tus revistas favoritas este es el correo personalizado de la gente que trabaja en Google ¿a poco no estamos en el área japonesa en las oficinas japonesas esta es una sala de juntas por acá podemos ver la sala de espera todo muy orgánico con las plantas el ambiente la iluminación y por supuesto no puede faltar una fuente hay que sembrar y plantar y cuidar estas hermosas plantitas que yo asumo que en su rato libre los Googlers vienen a hacer jardinería y a echarles un ojo vean el tamaño nada más y así es como se ve la tienda de Google en donde hay mucha ropa muchas playeras para hombres para mujeres obviamente termos y como la gente que trabaja aquí está metido muy felizmente en estas oficinas tienen su propia área para que les hagan la limpieza para que les arreglen los zapatos todas esas en inglés se dice errands en español todas esas diligencias que a muchos de nosotros nos chocan hacer aquí las pueden hacer alguien más simplemente depositando la ropa en este contenedor pues ese fue nuestro recorrido por el Googleplex ahorita estamos afuera de la tienda pero allá no podemos grabar pero te pudiste dar una idea de lo que es cómo funciona cómo son las instalaciones pudiste ver que es un ambiente a lo mejor no había gente ahí trabajando porque todos están en el I.O. pero pudiste ver que es un ambiente amigable en donde lo que se busca es creatividad que la gente esté a 100% haciendo su chama de una manera muy amena y por cierto es curioso pensar que justamente ahora donde todos trabajamos muchísimo y estamos metidos en la oficina todo el tiempo aquí lo que hacen es justo tener como todas las comodidades para que ellos no se preocupen y las entradas estén felices